El New Times de hoy trae una pregunta inquietante. ¿Cómo termina la invasión rusa a Ucrania? Dice, y tiene razón, que sobran las personas que comentan, pero faltan quienes aventuran una solución. El gran diario opina que hay varios caminos. La guerra se empantana y le cuesta el puesto y la cabeza a Putin. Es lo que cree Fukuyama que sucederá. Fukuyama es un optimista incorregible. Supone que Putin admite la derrota y se produce el súbito colapso en Ucrania. Pero hay otras voces, como la de la nieta de Khrushchev, Nina Khrushchev, que cree que su abuelo hubiera condenado la actitud asesina de Vladimir Putin. La señora piensa que durante 100 años sufrirá la imagen de Rusia atacando a un país vecino con el que no había ningún problema, salvo el de las minorías rusas en la región de Donbass y en Crimea. Pero todo se podía hablar. Nina Khrushchev enseña varios cursos en The New School for Social Research en Nueva York. Su abuelo, Nikita, les devolvió Crimea a los ucranianos en 1954. Fue el jefe del Partido Comunista y primer ministro tras la muerte de Stalin. Era realmente ucraniano. Le tocó gobernar en los días difíciles de la crisis de los misiles. El servicio Newsbreak da cuenta de un ejército ruso desesperado al que le han matado los generales y no se atreve a entrar en las grandes ciudades. Yo creo que es una exageración. ¡Gracias!